Ahora hay nieve en primavera Algo seguro funciona mal Si hay nieve en el desierto Hay algo que no es normal Si los pájaros no cantan Algo nos va fatal Si los perros ya ni ladran Esto es el colmo total La vida se termina Todo va a reventar Si ya no hay reacciones Es que no hay sociedad Algo tendrá que hacerse Debemos reaccionar La sociedad entera Tiene que reaccionar El ritmo que llevamos Nos lleva a claudicar Pongamos nuestro empeño Para atajar el mar La vida se termina Todo va a reventar Si no hay reacciones Es que no hay sociedad La vida se termina Todo va a reventar Todo va a reventar Si ya no hay reacciones Es que no hay sociedad Algo va muy mal